hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno y aquí refrescándome porque sí porque también estamos de vuelta con los juegos vale con las partiditas ya os he puesto un vídeo de cacharreo y estamos de vuelta no estoy recuperado 100% pero sí ya puedo ir empezando a hacer cositas y ya puedo dedicarle un pelín de tiempo al canal vale entonces bueno nos hemos venido a este fantástico también pop vale que es esta máquina de data e as este plataformero de nuestros dos intérpidos cazafantas más por así decirlo que van así con una aspiradora capturando monstruos haciéndolos bolas y tirándolos en este plataformas tan genial que se sacó en el año 1991 data is vale entonces bueno porque he elegido de tumble pop para digamos retomar lo que es un poquito la actividad del canal y la actividad de las partidas porque bueno es un juego largo os tengo que contar muchas cosas del canal de de lo que es el juego en sí y este como da tiempo y este comentario la verdad es que le tenía más miedo que 11 viejas por lo largo que es el juego pues he decidido pues mira pues como este es largo pues aquí lo metemos todo no entonces bueno vamos a ver si le echamos el crédito y empezamos la aventura de acuerdo a este juego ya me imagino que todos a estas alturas ya sabréis jugar o lo habréis visto por esos salones creativos en los años 90 vale porque estaba en todos los lados y ya digo que aquí data is vio el filón porque éste fue el primero de una trilogía porque éste yo aunque me lo pasé después del 10 go go esta partida que estamos con había hace ya un tiempo luego planteamos pues echarnos el tablet pop a dobles también y dije pues mira pues me lo voy a pasar solo para no ser un esfuerzo y un poquito lo que es con él y que no lleve todo el peso de la partida javi porque javi es que es un verdadero experto a este a este tipo de bordes aquí un saludo entonces bueno esta es la partida en donde me lo pasé solo el juego ya como estoy viendo de sé dónde están todas las letras empezado por el mundo de hielo y es que el juego lo empiezo por esta fase porque así resulta más fácil porque el boss digamos que no se complica tanto y estas pantallas si no las cogesen por del final también se alargarían y tendrían muchísimo más digamos fases en las cuales el riesgo se amplifica fijaros aquí como saco una letra que me falta me falta una l ahí la saco y la cojo vale sólo únicamente me ha faltado la un porque yo creo que me sabía todas las letras de del juego vale entonces vais a ver luego más adelante la partida como se me pasa una de ellas y cómo voy a perder dos vidas pero bueno no pasa nada al final me lo termine y con eso estamos bueno antes de el boss estoy viendo que es muy facilito únicamente estar en la parte de arriba juntar bolas y tirarle bolas a lo que es el muñeco de nieve ya digo si os tocas un poquito más avanzado se complicaría un poquito aunque el muestro del muñeco de nieve le vamos a tener que dar otra vez en el boss rush se cumplirá un pelín más pero sólo vale entonces bueno lo primero a todos ya lo he dicho en el vídeo de cacharro y si no lo repito aquí muchas gracias por las muestras de apoyo muchas gracias por los mensajes de ánimo y ya digo si estuviese delante a cada uno de vosotros a cada uno de los que vais a ver este vídeo os daría un besito en la frente y ya digo que me habéis dado muchas fuerzas y muchas ganas de volver también la verdad bueno como estoy viendo en el vídeo nos acabamos de coger el primer temple pop vale que lo tenía así nos da lo que es la vida extra y lo tenía memorizado así aquí en esta pantalla terminamos el primer temple pop vale y ahora vamos a juntar el siguiente me lo tenía tan memorizado que incluso en una fase me parece que es en la tercera en la siguiente está me conseguía dos vidas por temple pop o sea una locura porque sí porque a mí me hacían falta muchas vidas para completar este juego de acuerdo entonces fijaros ahí guiño a caber una niña y ahí tenemos un aspirador escondido lo lo sacamos y ya no nos falta más cosas bueno os estoy diciendo que a mí me hacían falta muchas vidas porque ya digo este juego una de las cosas que tienes que es un juego muy justo vale muy justo uno de los juegos más gustos de los que mira ahí me dejó una letra pero es que no me hace falta me dejo me parece una u pero ya digo que esa no hace falta vale os digo que a mí me hacen falta muchas vidas porque este juego aunque lo veáis que es muy largo es un juego de los más justos en cuanto a trampas que te hace la máquina y todo eso que he visto en el alcalde lo que llevo en el alcalde vale bueno antes de seguir os explico este voz este voz únicamente hay que ponerse donde estoy cogiendo lo que son las plantas y lanzar no se las vale porque este juego ya digo que es muy justo aquí te van a matar una vida simplemente porque te has despistado y no lo has hecho bien vale aquí hay que cumplir las reglas de temple pop vale si no las si no las cumples estás expuesto a que te quiten una vida sino dos o tres hasta que no reacciones y ese es el gran problema que tiene este juego a la hora de pasarte lo que como pierdas los power up vale o pierdas una vida y fijaros aquí importante sacar estas letras vale y juntamos otro también están justamente en el medio voy a hacer un inciso porque ya os he dicho que aquí en esta serie de pantallas voy a conseguir otra vida más si lo hacéis como voy a indicar a continuación de acuerdo entonces bueno es esta pantalla es precisamente esencial que hagáis lo que voy a hacer yo vale os esperáis aquí un momentillo cogeis el máximo de enemigos posibles tiráis en esa esquina la bola esperáis a que cambie la vez la cogeis abajo experiencia que cambie late y cogeis esas tres letras vale esas tres letras son esenciales para la siguiente vida porque si no las cogeis no vais a tener acceso no esperéis a que cambia que haga ese pequeño cambio no vais a poder coger otra vida más extra hasta un poquito más avanzado el juego y si vais siguiendo lo que es la secuencia que estoy siguiendo vais a obtener una barbaridad de vidas o sea aquí ya digo porque en esta partida se me pasó una letra no la vi y pero si no sé no sé si ha sacado nueve hasta nueve vidas una locura vale entonces bueno seguimos seguimos con la aventura y ya digo este juego no te va a hacer enemigos y vulnerable no te va no no este juego va subiendo la dificultad evidentemente te va poniendo estos generadores de de monstruos pero te lo va complicando un poquito más te va poniendo unas plataformas un poquito más chungas te pone pinchos etcétera pero si tú no has prestado atención el juego te va a castigar te va a castigar quitando de una vida pero claro es lo que os he dicho antes el juego no es que te la quiten porque te haya hecho alguna trampilla en las que estábamos acostumbrados en los arcades sino te la ha quitado porque tú lo has hecho mal simplemente y ahora cuando vaya a perder vida porque durante casi más allá de la mitad del juego no voy a perder ninguna vida vale aquí fijaros lo hacéis como lo estoy haciendo rompéis el generador y ahora llenáis una bola la tiráis ahí cogéis una u y ahí tenemos una palabra pop y completamos otro cambio antes de llegar al boss vale si lo hacéis así tenéis acceso a dos vidas extras en esta serie de partidas y como estoy viendo ya llevo cinco vidas más la cero o sea una locura tengo ahí un colchón bastante bueno para lo que es pasarme el juego porque resulta que el juego es que es muy largo y un descuido hacerme caso que lo vais a tener incluso si eres muy experto en este tipo de cosas a cualquier a cualquier puta se le cama un pedo para que nos entendamos vale entonces bueno yo no yo no soy un experto sino simplemente le eche partidas hasta que me pase el juego y ya está y vais a ver que yo voy a tener errores garrafares en algún caso que algún experto me tiraría de las orejas diciéndome pero cómo has hecho eso yo por ejemplo no lo voy a poder hacer jamás en la vida este juego no mis pasármelo con una moneda así pero sin perder vida seguramente no bueno pues ya nos hemos pasado tres pantallas y llegamos a la cuarta vale entonces la cuarta es el mundo este me parte que esto rusia vale y seguimos pues juntando lo que son letras juntando juntando letras para siguiente tablet pop y bueno no se ha hablado de los controles los controles pues tenemos más mando de ocho direcciones botón de salto y botón de disparo vale entonces el disparo pues si lo dejamos pulsado vamos a aspirar a los enemigos tener cuidado con lo que es la aspiración porque muchas veces veis que yo cuando hago un salto miro izquierda y derecha vale para lo que es hacer para lo que es hacer lo que es la aspiración vale entonces con los enemigos normales no es con los enemigos de los bosses vamos a vamos a aspirar los más deprisa lo cual nos va a dar una ventaja entonces si vosotros subís una plataforma donde hay enemigos y miréis izquierda a derecha mientras que tenéis pulsado el botón de aspirar esto os va a facilitar lo que es la aspiración y lo vais a hacer antes vale entonces bueno cuidado aquí con los carnos primera vez que nos salen estos enemigos son muy puñeteros vale muy puñeteros porque resulta que ellos te tiran tres bolitas vale y esas tres bolitas una de ellas pega un pequeño blinquejo entonces con ese blinquejo hay algunas veces que te engañan entonces si no tenéis cuidado os pueden hacer la puñeta mucho ya digo que serían los enemigos más jodidos de del juego continuamos con los controles vale estoy viendo que podéis saltar para abajo en lo que son las plataformas esto se hace con el mando para abajo vale y dándole al botón de salto el mando sería de ocho direcciones como yo os he estado ya os he dicho antes y en los controles ya digo muy facilito salto y disparar cuidado aquí que ya digo los carnos si no tenéis cuidado os pueden hacer una mala pasada hay que esperar a que ellos te ya digo cambien de plataforma no la juguéis porque ya digo que aquí os pueden hacer la puñeta de una forma muy tocha y como estoy viendo ya tengo casi otro tambepop vale ahí preparadito para otra vida extra y ya digo que me sabía todas las casi todas las letras del juego donde se sacaban pero lamentablemente va a haber una bueno aquí fijaros lo que he hecho que he ido directamente a por el aspirador porque si no esta pantalla se puede complicar mucho en esa esquinita lo tenéis vais directamente a por él y os quitéis esta pantalla en el medio porque esas plataformas os pueden hacer la puñeta muy mucho entonces es bueno llegamos al siguiente voz vale que es este payaso únicamente os venís aquí a esta plataforma y empecéis a aspirar a lo que son las bombas y se las lanzáis no tiene complicaciones ahí no os van a dar tener cuidado porque muchas veces no os dais cuenta tenéis un lo que es una bomba en la en la recámara que esto a mí me ha pasado jugando alguna parte partida empieza a parpadear lo que es la mochila que lleva ahí detrás y yo yo mata vale con esto hay que tener mucho cuidado siempre soltar el botón de aspirar cuando tengáis algún dicho y ese pues ahí haciendo todo y todo es la mochila vale y llegamos al siguiente mundo ya fijaros que llegamos a la casi a la mitad del juego pues todavía queda vale entonces aquí llegamos a la que ya sube el pan se complica la cosilla un montón vale porque estas pistas ya debo de reconocer que ya me costaban y aquí sacamos otra aún vale y nos queda únicamente una t que vamos a conseguir en la siguiente pantalla si no recuerdo mal porque esta partida ya digo la la jugué hace tiempo y puede ser que la cosa no me acuerdo vale ahí tenemos la t efectivamente sacamos y juntamos otro tan mejor vale siguiente vida extra llamamos seis vidas más la cero buen colchón de vida para afrontar lo que es el juego y como estoy viendo todavía no he perdido ninguna o sea que el juego ya digo que si prestas atención si sabes dónde están las letras el juego te va recompensando el juego que digamos que es muy largo vale continuamos vale seguimos en estas pantallas del desierto aquí seguimos juntando letras y no se ha hablado de los power up vale tenemos distintos power up de que nos van dando en el juego que son por ejemplo los patines que nos harán que nos movamos más rápido vale y tenemos pues también como una especie de pila que lo que va a hacer es que nos va a hacer que el disparo sea más largo y aspire más deprisa vale luego también tenemos otro otro power up que es la vista ya lo largo de la pantalla que es esta especie de trabuco que lo que va a hacer es que va a eliminar lo que son todos los enemigos de un toque no los va a aspirar fijaros aquí vale tiro esa bola ahí saco una s y espero que cambie la t y cojo la una nueva te vale ya digo me la sabía de memoria seguimos aquí con cuidado siempre teniendo cuidadito de los carnos porque los carnos ya recordar que son muy jodidos y pueden hacer la puñeta terriblemente y pasamos a la siguiente aquí abajo muy importante tenemos lo que es un escudo lo sacamos y ya podemos pasarnos la pantalla tranquilamente aquí hay otra letra escondida esperamos a que cambie a la e lo que pasa es que como ya la tengo no es necesario de acuerdo aquí subimos rápidamente a por los carnos y rompemos lo que es el generador vale cuidado fijaros ahí como una de las de las bolitas ha quedado en la plataforma de arriba y aquí en esta esquina tenemos una p y en la otra esquina tenemos otra p como esa momia y venga sacamos la otra vez cuidado en esta pantalla aquí lo que hacía es que sacaba y el power up del trabuco y lo mataba todo vale seguía subiendo rápidamente a por los carnos va por el generador y así esta pantalla se hace muy fácil porque está ya digo que es muy complicada como te tienes que subir a las nubes y están los carnos por ahí pulgando te pueden hacer la puñeta y llegamos a algo de esta fase vale cuidado aquí vale nos vamos a ir a esa esquina vamos a esquivar lo que son todas las llamaradas que nos haga y vamos a ir cogiendo momias y lanzándose las poquito a poco vale como veis estoy pegando un pequeño salto porque hay algunas veces que nos tira nos tira a dar nos tira a dar y eso hay que esquivarlo aunque veamos que no nos va a dar vale entonces nada despacito poquito a poco cogiendo las momias bajando subiendo pero con cuidado con esta esquina hay que tener sobre todo mucho cuidado porque cuando se acerca y hay pocas momias en pantalla él abre las manos para invocar más momias en ese momento os puede matar aunque estéis en la esquina entonces siempre tenerlo a la distancia si vemos que quedan pocas momias en la pantalla apartarnos de la esquina si lo tenemos muy cerca sabes ahí fijaros como abre las manos lo que pasa como lo tenía lejos pues no pasa nada y ahí tenemos la última momia que le vamos a lanzar y este enemigo ya va a claudica otro mundo venga y aquí va a ser donde me voy a dejar una letra ahí tenemos una y una c vale no sé si es en esta pantalla en la siguiente pero es en este mundo cuidado aquí con los robots fijar siempre mucho cuando ellos estén mirando para abajo porque significan fijaros es aún es aún de esa esquina en la pantalla no me di cuenta no me di cuenta que había salido yo sabía que había por aquí un aún pero no la cogí se fue vale eso me va a complicar lo que es la obtención de vida muy mucho porque aquí estaba acostumbrado a sacar otra vida extra que no voy a sacar y no es que me vaya a dejar con una vida menos sino que van a ser dos porque voy a saltar digamos como una secuencia de obtención de letras entonces no voy a conseguir esta y no voy a conseguir la siguiente entonces voy a tener que afrontar el juego con dos días extras menos bueno no pasa nada como todo en esta vida nada vamos a hacer coger los recursos que tengamos y vamos a afrontar lo que es la situación el consejo gratis que os doy siempre tener en cuenta lo que tenéis y afrontar los problemas seguimos para adelante yo aquí estábamos quedado porque no sabía muy bien donde me había dejado esa letra y yo sabía que aquí tenía una m entonces me he saltado un aún y no sé dónde está pero bueno hay que tener cuidado con los robots vale esto que que nos lanzan cañonazos aunque lejos fijaron la m ahí la saco y ya está pues no faltó un aún y bueno pues ya saldrá lo que pasa es que esto tiene un doble digamos trasfondo porque aquí yo ya me voy a descentrar y como ya me sabía de cabeza las letras pues no pues no ya pues no voy a saber muy bien dónde está cada cada letra y digamos que que aquí ya se acaba un poquito la secuencia de obtención de vidas vale entonces bueno aquí tenemos una letra que va cambiando digo mira a ver si nada tiempo a que salga la pq rs se va no pasa nada continuamos cuidado aquí aquí cogemos a a estos bichos vale y los se los soltamos para romper contra antes el generador de enemigos no fiéis mucho de lo que es cuando se quedan ahí atorados en las esquinas porque recordar que tenemos al que nos está lanzando lo que son las bolitas estas de electricidad y no puede fastidiar porque hay algunas veces que te las tiran antes vale llegamos a esta pista y lo mismo vamos corriendo a por lo que es el generador y lo hacemos en 6 y ojo esta pista es muy complicada vale cogemos primero ese bicho y se lo vamos a tirar generador de abajo vamos a intentar coger más bichos romper el de abajo venga ese lo cogemos y lo tiramos lo rompemos y ahora tenemos un problema arriba porque hay que subir a romper ese generador entonces bueno como estoy viendo estoy mirando a ver si puedo colarme por algún sitio tampoco nos da mucha tregua y fijaros que no puedo subir aquí me la voy a tener que jugar voy a tener ahí me la juego subo fijaros la importancia que os he dicho antes de ir dando la izquierda derecha y fijaros lo he hecho muy justo porque ya me salía el demonio este demonio por tiempo si tardas mucho más en en sacar lo que lo que es la pantalla os sale ese demonio y evidentemente os quitará una vida vale llegamos al enemigo de fase cuidado con las manos y aquí pierdo mi primera vida se me acerca más de de lo que se debería de haber acercado y bueno aquí me mata mi primera vida putada porque pierden los power up va más lento aspiran menos aquí no se puede aspirar con izquierda derecha cuando saltas porque digamos que los enemigos de fase esto está constante pues no se cumple cuidado aquí esa mano no sé por qué no la aspiro y me quita otra vida es lo que os he dicho cuando el juego es justo o sea el juego te mata porque la has hecho pero también tenemos aquí lo que es el factor digamos desconcentración pierdes una vida y es muy fácil perder lo que es la siguiente hay que tener mucho cuidado y ir haciendo las cosas bien en este juego porque ya digo fijaros antes tenía ahí seis vidas seis vidas y ya estoy otra vez con cuatro más la cero o sea que las vidas las pierde pues la cholón fijaros ya he recuperado un power up el power up de lo que es la bote y ahí tengo otro power up que es el de aspirar más rápido entonces bueno ya está ya hemos recuperado un poquito y yo estoy como loco aquí buscando una u lo que pasa es que ya pues aquí se me mezclaron un poquito las letras sabía más o menos dónde estaban pero pero no no encontraba esa u para la siguiente vida entonces bueno vamos a tirar con lo que tenemos fijaros una b ahí es lo que os digo si os saltáis una letra conforme lo tenéis aprendido ya vais perdiendo secuencias de vida de tablet pop y se va complicando bueno en esta pantalla quedaros aquí y cogiendo a los enemigos que bajan y rompiendo el generador hay que romperlo cuanto antes porque si no os irá haciendo la puñeta y no vais a poder limpiar pantalla porque continuamente estará generando enemigos ahí tenemos otra letra pero no es la que buscamos aquí tenemos una barrera ya no podemos hacer la pista bien y aquí vamos a tirar para seguir sacando letras no queremos una u no queremos una u y ahí tenemos la t estupendo volvemos a coger nuestra vida vamos a ver si ya podemos seguir consiguiendo vida si otra vez recuperamos una de las que hemos perdido 5 mal a 0 seguimos para adelante fijaros que el gameplay es largo pero que no se hace aburrido en ningún momento este juego está muy bien aunque es bastante larguete compensa con crecer lo divertido que es aquí hay que romper lo que es el generador de abajo cuanto antes yo me esperaba a que hubiese un hueco para bajar abajo ahí lo tenemos cogemos todo y rompemos el generador de enemigos aquí tenemos una letra se cambia la B venga pues la cogemos aquí tenemos más letras fijaros lo que he hecho al principio que he saltado en la primera plataforma he cogido al escarabajo y se lo he lanzado a su compañero fuera a los escarabajos que son los únicos enemigos que disparan y los que nos pueden complicar lo que es la existencia vamos a por el generador después y estupendo ya tenemos otra fase hecha subimos para arriba y venga vamos a darle caña al generador cuidado con los escarabajos ahí tenemos un escarabajo menos y venga los cogemos y ahí lanzamos la bola creo que aquí me dejo unas letras arriba pero bueno aquí lo mismo subimos para arriba cogemos más letras rompemos el generador y acto seguido vamos a ir a por el escarabajo y así los enemigos que nos disparen en la pantalla esto se simplifica un montón ahí tenemos más y deca cuidado esta pantalla que es muy jodida porque tiendes a ir a la plataforma de en medio y los enemigos se te lanzan fijaros como disparan hay que eliminar a los escarabajos cuanto antes y ir a romper al generador venga ahí tenemos otra letra y llegamos al boss de la siguiente fase el pulpo muy facilito también es nada más que ir cogiendo lo que son los enemigos los pulpitos y tener cuidado con los tentáculos que nos van saliendo por la parte de abajo tiene mucha vida cuidado ahí con los tentáculos y mucho ojo siempre con los pulpos que tenemos por la parte de abajo cuando ellos se vuelven lo que son unos pequeños huracanes empiezan a dar vueltas cuando saltan de una plataforma inferior a una superior no os confiéis porque ellos aunque salten a la plataforma que tenéis debajo siempre dan como que llegan a la plataforma en la que tú estás entonces aunque salten desde una plataforma de abajo y tengáis una plataforma entre medias tener mucho cuidado porque pueden dar claro ya lo tenemos ahí a toque habéis visto ahí como como llega el pulpo llega desde la plataforma de abajo a la de arriba y bueno nos vamos mal llevamos 5 vidas mal la cero afrontamos la última fase del mundo nos quedaría lo que es el la especial y el borrach aparte de esta y nada vamos a seguir consiguiendo letras y vamos a seguir nuestra aventura aquí en río en río de janeiro y esta me costaba mucho con los con los fuegos estos esta pantalla me costaba me acuerdo que me costaba bastante tienes que estar a a 5.000 cosas los enemigos te suben y te bajan de plataforma enseguida y no sé a vosotros pero a mí había algunas veces que me pasaba que que te estabas a lo mejor aspirando uno a la derecha y no te estás dando cuenta el que te está bajando una plataforma de arriba aquí vamos a darle a al generador cuanto antes importante los generadores porque si no van a seguir lanzando bichos y fijaros que ya tengo casi otra vida pues estas ya estaba un poquito descentrado ya no me las sabía bien sabía más o menos dónde estaban cuidado con los karnov cuidado ahí fijaros que lo salto y venga vamos a tirarle ese enemigo fuera aquí me parece que había otra letra por aquí escondida pero no la saco bien bien seguimos cuidado con los que saltan salta ese karnov lo lanzamos y venga vamos otra vez a por el generador fuera cuidado con ese karnov baja para abajo ni tan mal aquí tenemos letras escondidas lo que pasa no nos hace falta ninguna nos hace falta únicamente una t y una p venga seguimos fijaros ese está mirando para abajo y salta pues me ha obligado a que me tengo que ir por ahí venga vamos a por el generador de enemigos y a por el karnov y así vamos a simplificar ahí tenemos una b y una p vale únicamente nos falta una t y aquí me parece que voy a empezar a perder vidas ahí no me di cuenta porque tengo también una aspiradora en esa esquina igual que la pantalla de antes y pierdo una vida vale voy a hacer lo mismo voy a por el aspirador pero me acelera un una llama de estas y me mata otra vida fijaros el factor desconcentración aquí entonces bueno decido hacerme la la pista bien porque esta me la sabía cogiendo el aspirador vale voy a eliminar lo que es el generador de enemigos tiro arriba y me sale una t estupendo venga vamos por lo menos de las dos vidas que hemos perdido aquí hemos recuperado una de ellas una lástima ya digo que con esas dos vidas no montaba fijaros como se nota la falta de power up parece que el muñeco va a cámara lenta y venga vamos a seguir y vamos a ver si podemos recuperar lo que son parte de los power up de cara al boss porque ya lo tenemos muy cerquita eliminamos a al generador lo primero cogemos aquí las letras que nos van saliendo y el car no importante y el car no importante lo eliminamos muy bien seguimos la siguiente pantalla ojo con esta fijaros como te saltan ahí y enseguida vamos a eliminar al generador prioridad siempre bueno los generadores también los podéis utilizar si queréis una vez que hayáis eliminado los car no los podéis utilizar para pues para ver qué es lo que hay escondido en la pantalla aquí no sabía muy bien dónde tirarla y vamos seguimos sin power up y llegamos al boss sin power up entonces bueno me lo va a complicar un poquito aunque este bot no es nada complicado únicamente hay que subirse la plataforma del medio y aspirar lo que te echa por la boca que es lo que pasa que aquí me echa las llamas por la parte de abajo y como no tengo potencia de aspiración pues me mato venga ahora si lo estamos haciendo bien pero hemos perdido otra vida hemos perdido tres giras en esta serie de fases cosa que no contaba yo con ello nos vamos cambiando de lado de la plataforma aspiramos todo lo que sale por la boca y le vamos dando y ya está muy bien pues nos vamos al espacio y yo ya sé que tengo que afrontar el juego con tres vidas más la cero más una vida que nos van a dar aquí en estas en estas pantallas de la luna vale porque aquí en todas las pantallas menos en la primera está hay una letra de hay una letra de tumblr vale entonces bueno aquí hay que tener mucho cuidado con los astronautas que nos están tirando bolas traspasan paredes traspasa todo y hay que tener siempre un ojo puesto en cada astronauta que haya en la pantalla entonces fijaros ahí tengo más miedo que 11 viejas y nada aquí cogemos a este pulpo nos cogemos los patines que gusto y seguimos para adelante vale aquí primera letra en la mitad de la pantalla la tenemos la T la cogemos y hay que ir como prioridad a por el generador cuidado con los enemigos porque hay algunas veces cuando ellos detectan que está subiendo lo que es la plataforma ellos se aceleran y te pueden dar un toque vale entonces vamos a romper el generador y ya una vez que tengamos el generador de enemigos muertos ya podemos darles material ahí tenemos otra vez los patines y venga seguimos aquí va a estar escondida la U vamos a por ella cuidado con los astronautas siempre un ojo puesto en donde están pero ya digo que las bolas recorren toda la pantalla y van lo que son los muros los traspasas venga vamos a por la U ahí la tenemos y abajo sabía que en esta pantalla tenía un POU vale pues lo cogemos y seguimos muy bien cuidado en esta pantalla porque fijaros nos ponen un montón de un montón de astronautas yo lo que hacía es que nada más salir tenía cuidado y me ponía debajo de uno de ellos si te detectan van a cambiar de plataforma pero como veis me ha salido estupendamente ahí despacito sacamos la M y vamos a la siguiente aquí tenemos otro generador hay que ir a por generador cuidado con el astronauta que se ha bajado ahí vale pues ya tenemos el generador de enemigos fuera vamos a por el enemigo que es más peligroso que en este caso sería lo que es el astronauta cuidado aquí tenemos dos letras si no recuerdo mal o una letra aquí ahí la ve es en la siguiente pantalla donde tenemos dos letras que tenemos la L y la E cuidado aquí porque fijaros los astronautas que nos ponen la parte central se que te viene en Poe ahí lo cojo y aquí tenemos la L la parte en la que estoy yo ahora mismo en esta plataforma la miramos cogemos la L aunque no nos hace falta y cuidado antes de dar un salto porque nos pueden hacer la puñeta cogemos a S cogemos a S no he sacado la E la S que está ahí cuidado que disparan enseguida y lanzamos ahí tenemos la L muy bien cuidado aquí generadores de enemigos arriba y abajo poquito a poco nos cargamos primero el de abajo y luego vamos a ir a por el de arriba ojo con los astronautas como siempre muy bien ahí sacamos a un montón de enemigos y matamos a una astronauta como estoy viendo estoy viendo a ver si puedo ahí lo cojo enganchar a la astronauta y una vez que ya hemos sacado la astronauta vamos a sacar la P que está aquí bueno ya la hemos sacado y nada a puntico de que salga el demonio pero bueno aquí rápidamente nos vamos a esa plataforma nos cogemos la letra que es la O rompemos el generador de enemigos como siempre si es que como estáis viendo el juego básicamente sota caballero cuidado con ese que ha bajado a nuestra altura quería ahí hacer la puñeta y venga seguimos nos queda una letra y la última pantalla antes del enemigo ahí vamos a coger la P que la teníamos ahí y hacemos el template y ya no nos hace falta pasarnos la pantalla cogemos la vida y nos vamos a enfrentar al boss que es el boss más difícil que tiene el juego entonces nos vamos a tener que enfrentar dos veces a él esta primera vez como boss de final de fase y luego otra vez en el gorras de acuerdo es la famosa bruja entonces hay treta lo que pasa es que no asegura 100% que es subirse arriba del todo e irle lanzando los enemigos ahí le lanzamos uno tener cuidado con las bolitas que tira porque hay algunas veces que nos la tira mala leche hay algunas veces que hay que saltarla otras veces que hay que agacharla y otras veces que únicamente hay que estar vale entonces cuidado porque ya digo os puede meter lo que es la uña ahí en la esquina fijaros ahí no viene es una posición bastante segura ya digo pero que os puede ella puede llegar y hacernos la la puñeta como veis está portando relativamente bien hasta que se porte relativamente mal fijarse ahí salto me equivoco y me como un agua mira completamente justa como ya digo me he equivocado he saltado y espero de manera continuamos le quedan tres toquecitos vamos a esperar no me quiero arriesgar ni un poquito lo que pasa es que no viene ningún enemigo a mi altura entonces bueno he tenido que bajar ahí está a un palito de vida cuidado venga tú lo sabes yo lo sé y venga nos hemos pasado la fase especial ahora que es lo que pasa que el juego nos va a premiar con un borras llegamos al primer bosque es este pulpo y lo mismo las técnicas aquí son las mismas vamos a coger a a los a los pulpos que nos van saliendo se los vamos lanzando y teniendo cuidado siempre de los tentáculos como no tengo potencia de disparo estoy con mucho cuidado aunque en esta fase del borras si hay escondidos o verás que vais a ver ahora que voy a sacar unos patines y abajo abajo del todo hay un poke me parece que también me lo voy a coger y lo lanzamos y venga vamos a coger este pulpo corriendo y lo lanzamos ahí y cogemos el poke estupendo ya estamos otra vez potenciados 100% pues tenemos estas vidas y con estas vidas hay que pasar el poke ya no hay más cantes de vida ya no hay más tamblet ya no hay nada entonces bueno aquí vais a ver como ya este boss si me va a salir como debe con la potencia de disparo que tenemos venga facilito llegamos otra vez a este boss vale que hay que ir quitando lo que son las plataformas antes de empezar a hacerles daño como los fantasmas super sencillo también vamos a para arriba vamos a hacer una bola de tres y se la lanzamos hay visto otro power up ahí venga y esta toque uy 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 no que me quería ahí acorralar venga ya lo tenemos y para tu casa campeón el payaso venga pues lo cogemos otra vez nos ponemos otra vez a sitio de seguridad y le vamos lanzando bolitas pues muy bien venga siguiente cuidado con este que recordar que me había quitado ya dos vidas vamos cogiendo las manos las dos primeras de abajo y las de arriba venga bien cuidado ahí que se lanza a dos toquecitos venga me podía haber salido así en la pantalla jajaja llegamos al genio y lo mismo aquí lo bueno que tienen los bosses es que tienen un poquito menos de vida pero van eso son igual de complicados cogemos estas dos bombias se las lanzamos cuidado con esas manos fijaros ahí como no me fiaba y me he bajado de plataforma venga tres toquecitos dos y voy a tener que bajar a por móviles estoy viendo ahí cogemos una se la lanzamos y nos queda la última cuida con esas bolitas de fuego y uff ahí me la juego bastante pero bueno ha salido bien la cosa he cogido la momia se la lanzado y llegamos al siguiente la planta la planta tener cuidado porque aquí me pasó una cosa una de las partidas que llegué aquí que estiró el cuello más de lo normal yo no sé si fue un bug del juego y me mató una vida estando en el sitio de seguridad que os estoy diciendo que me estoy viendo aquí ahora mismo entonces no sé si eso os puede pasar así que tener tener siempre un ojo y aquí abajo en la parte de abajo en la parte de arriba tenéis unos patines y en la parte de abajo tenéis un poco menos venga llegamos al muñeco de nieve que solo nos quedan dos antes de afrontar el voz final y el muñeco de nieve pues pasa lo mismo que pasaban las primeras pantallas aquí hay que tener cuidado obviamente tener un ojo con los saltos que pega cuando le dais una bola él tiende a saltar así que si puede estar alejado mejor pero como estáis viendo ya le queda una línea este va a fenecer brutalmente ya venga y llegamos otra vez a nuestra amiga la bruja entonces aquí nos subimos en la parte de arriba con cuidado vale menos mal que tiene menos vida pero es igual de jodida que la que hemos contra que hemos jugado hace un rato vale entonces nos vamos a posición de seguridad que ya digo que que aquí puede ser que os haga la puñeta de alguna vez vale fijaros como llamada intenta acercarse vale y perder aquí un power up sería una putada porque en el siguiente el siguiente es el box final cuidado ahí me ha amagado no la bola ahí la fallamos venga que nos quedan dos dos rayitas se la lanzamos tampoco le hemos impactado ahora sí pero la bruja quiere su vida y fijaros ahí me ha metido la uña y me ha dejado sin power up para lo que es el enemigo final una verdadera putada pero es que esto no acaba todavía porque hay que darle un toque más menos mal que ahí le damos y por suerte aquí me salen unos patines que no tenía ni idea de que estaban ahí bueno mal del medio dos vidas más la cero y nos enfrentamos al doctor de data is al enemigo final que tienen todos los juegos de data is entonces nos subimos aquí en la plataforma del medio absorbemos una mano y lanzamos vale ahora nos ponemos aquí en la parte de abajo y seguimos lanzando cuidado ahí que me ha podido dar cuidado que abro lo que son los brazos siempre intentar tener una posición de seguridad ahí lanzamos una pero que es lo que pasa que abre los brazos y me mata una vida bueno no pasa nada porque estás ya muerto amigo te quedan cuatro toques cogemos una mano y la tiramos otra mano se la tiramos otra mano y ahora cuidado que os pueden seguir matando los enemigos que hay por el suelo en cuanto salga el enemigo lo aspiramos y lo tiramos pa' cuenca contra mal largo mejor nos señala la bandera blanca de la paz y nos dice que hasta el próximo juego de data is y amigos míos esto es juego pasado con perra gorda con 5 duros con un cc llamarlo como queráis y este es mi table pop es la primera vez que me lo pasaba esperemos que ahora que estoy un poquito mejor tener partida dobles con con javi desde aquí a un llamamiento al gran javi de directo saldicio que nada que tenemos que retomar otra vez las partidicas que esas que tanto me gustaban y nada amigos míos de verdad gracias por volver a mis videos y gracias por verlos porque de verdad que que vuestros ánimos me han dado me han dado ganas de volver a hacer estos gameplay estos videos y ya digo es muy importante para mí porque este es el momento que yo tengo de esparcimiento en mi canal donde puedo hablar de mis cosas aparte de enseñaros como se pasa un juego y es donde os hablo de tu a tu y es importante para mí simplemente entonces muchas gracias a todos los que formamos vizos retrovéns a los que veis desde la sombra los videos y no estáis suscritos también y no os olvidéis amigos míos suscribiros al canal, darle like si os ha gustado y no os olvidéis sed muy felices y no os olvidéis o o pero ¡Gracias!